Hola, soy Fernando Guerrero. Propietario de la empresa Dairín Decoración y Tapicería Guerrero. Un año más quiero felicitar en estas fiestas a todos nuestros clientes, amigos y vecinos de la Costa del Sol. Agradecerle la fidelidad con nuestra empresa. Después de 43 años que estamos abiertos, acabamos de renovar toda nuestra empresa. Desde aquí le invitamos a que nos vean y a partir de aquí desearle a todos ustedes mucha prosperidad, paz y bienestar, que es lo que se desea en esta fiesta. Muchas gracias.